¡Yes! ¡Presentamos FAUTON! El nuevo puesto de la voz jauniana que te da mejor en tu visión ¡Y a sentirte mejor! ¡FAUTON! Me ha ayudado a relacionarme mejor con la gente Estamos a medio a FAUTONizar pero ya notamos como la gente empieza a aceptarnos tal y como somos ¡Aprendiste FAUTON! ¡Aprendiste FAUTON!